Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar con David que nos tiene algo muy interesante que está dentro de las promesas de Android, precisamente para que los usuarios tengan una interacción mucho más fluida, ¿no David? Querido Felipe, bueno pues les tenemos muy buenas noticias, el día de hoy traemos no solamente un estreno en cuanto a smartphones para Colombia y Latinoamérica, sino que como muy bien dice Felipe traemos un estreno con funcionalidades increíbles, sobre todo a mi parecer a nivel, bueno, no exclusivamente pero si a mi parecer más importante, a nivel pantalla, les quiero presentar el nuevo Honor X8B este dispositivo increíble, ya tercera generación de Exhibits en Colombia, que presenta características como les decía excelentes a nivel pantalla, a nivel cámara, a nivel batería, a nivel diseño y muchas otras cosas más pero concretamente, lo que nos pregunta Felipe en este momento es, ¿cómo funciona la incorporación de la cápsula mágica o Magic Capsule en este nuevo modelo? Este es el primer modelo en la historia de Honor en incorporar esta tecnología y déjenme decirles que hay muy buenas noticias porque tenemos no una, sino cuatro funciones en este lanzamiento que obviamente nos van a dar, por ejemplo, beneficios de productividad, multitasking y por qué no, nos van a permitir liberar la pantalla. De hecho, querido Felipe, te quiero mostrar, por ejemplo, aquí tengo yo el X8B en el magnífico color aquamarino una aplicación, ¿verdad que sí? Es el ícono. Una aplicación que va hacia la cápsula mágica que les va a ayudar mucho, por ejemplo, a ustedes, los creadores de contenido. Vamos a decir que aquí está el teléfono, ven la pantalla, nos vamos a la grabadora de voz y empezamos a grabar un audio, ¿verdad? Ok, normal, hasta ahí nada raro. Hasta ahí nada raro, nada especial. Pero, ¿qué pasa si de repente yo estoy grabando el audio de esta entrevista y les digo ah, pero quiero ver la hoja de especificaciones del Honor X8B o quiero tomar unas notas o simplemente quiero tomar fotografías al mismo tiempo? ¿No podríamos tener visibilidad de nuestro contador de grabación? Tendríamos que dividir la pantalla, pero que no es muy cómodo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues gracias a la tecnología de la cápsula mágica, con un swipe aventamos la grabadora de voz hacia el panel superior. Y ahí quedó. Y ahí podemos seguir monitoreando el progreso. Yo digo, ¿sabes qué? La entrevista dura solo 5 minutos, entonces yo tengo muy monitoreado mi conteo, pero pues mientras puedo activar la cámara, mientras puedo activar el navegador, puedo activar redes sociales, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Ok, y ahí puedo monitorear que esté teniendo ganancia la grabadora de voz. Que ahí está, ahí está trabajando. Es correcto, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja para crear ese contenido. Pero, ¿qué pasa en el día a día, en el tema de productividad, cuando estamos haciendo llamadas telefónicas? A mí me pasa mucho, yo soy un usuario muy enfocado a la productividad, que hago llamadas telefónicas y al mismo tiempo tengo que consultar un dato. Me llaman, de repente me dicen, oye, ¿me podrías mandar una presentación? ¿Me podrías mandar dato este, dato aquel, un contacto? Bueno, pues gracias a la cápsula mágica podemos recibir llamadas y, miren, por ejemplo, ahí me está hablando mi querida, oye, Carolina, y en lugar de solamente contestar la llamada y, de nuevo, tener invadida la pantalla con la interfaz de la llamada, yo doy un swipe y Quedo ahí. Exactamente, la llamada queda aquí arriba. Entonces, yo puedo estar hablando con Carolina, puedo estarle diciendo, ah, mira, te voy a conseguir los datos, te voy a contar las especificaciones del X8B, te las voy a copiar en un mensaje instantáneo, voy a redactar un correo electrónico y yo sigo viendo que la llamada sigue viva. Muchas veces, a mí me pasaba que yo me iba al altavoz y, de repente, la llamada se había cortado. Sí, o sea, ¿dónde quedó? Y nunca se me quedó y nunca me di cuenta en qué momento se cortó. Bueno, aquí yo puedo monitorear mi llamada y seguir trabajando en mi Honor X8B sin ningún problema. Doy un toque, regreso a la llamada y, de igual forma, no importa cuántas veces lo haga, ven cómo hay fluidez, cómo es totalmente... Segunda función. Entonces, puedo tener la grabadora o la grabadora llamada. Exactamente. Tenemos el tema de la llamada y, bueno, este es muy similar en ambos casos. Tenemos, por ejemplo, aquí nuestro timer o temporizador. Ponemos un minuto. Por ejemplo, hablaba yo con un colega en la mañana que le gusta mucho cocinar. Me decía, en lo que de repente estoy horneando y estoy haciendo otras cosas, por ejemplo, consultar la receta misma. Bueno, yo pongo mi temporizador, hago un swipe y... Me voy a YouTube, por ejemplo, para ver la receta. Gran, gran, gran ejemplo. Nos vamos al navegador, nos vamos a una... ¿Puedes abrirlo ahí, por ejemplo? Sí, claro. Mira, por ejemplo, ahí está. Yo estoy sin problema. Ok. Ahí viendo un short video o viendo cualquier contenido. Ahí estoy viendo toda mi interfaz. Y sigue arriba. Y mi temporizador sigue arriba. Ok. Entonces, eso es una ventaja, amigos. Y, bueno, lo mismo no se los muestro ahora porque no lo tenemos programado, pero podemos poner una alarma. Por ejemplo, yo lo uso mucho para despertarme. Ahora, a las 7 de la mañana que me amaneció aquí en la bellísima Bogotá, bueno, pues tenía yo mi alarma justamente aquí arriba, igualito que el temporizador. Entonces, como pueden ver, este es el día 1 de la cápsula mágica, en donde no presentamos una, sino presentamos cuatro funciones que, bueno, en un futuro pueden ser actualizadas por medio de optimizaciones de software. Entonces, sin ningún problema, iremos encontrando de la mano de ustedes, los consumidores. Pero, espérate. Esas funciones. Enumeremosla. Temporizador. Temporizador, alarma, llamada y grabadora de voz. Ok, listo. Y más adelante podríamos llegar a tener más eso. Para los que no son expertos, como dicen por ahí, que les charla, ¿esto va a llegar por una actualización a nivel de sistema operativo o es una actualización del operador? Bueno, eso está por confirmarse. Probablemente sea por un tema de sistema operativo, porque, obviamente, esta es una de las funciones que vienen incluidas en Magic OS, que es nuestra capa de personalización sobre Android. Ok, algo que siempre me preguntan, David, porque como Honor tiene tantas series, gamas y demás, nos puede recordar cómo estamos, porque habíamos visto X9, X8A, ya vamos en X8B. ¿Cómo se ordena esta familia? Claro que sí, estimado Felipe. Bueno, eso es algo que nos gusta mucho en Honor, que tenemos este refinamiento de la estrategia de nuestros smartphones. Tenemos solamente tres series y, como muy bien dice Felipe, con ciertas subdivisiones o variantes de producto, pero realmente son tres series. Tenemos Honor X-Series, donde tenemos, ya no les quiero decir productos de entrada, quiero decir productos de gama media, porque, como pueden ver, tienen ciertos elementos premium a nivel de características, por ejemplo, de pantalla y funcionalidades. Entonces, ahí partimos, X-Series, donde justamente, actualmente, estamos lanzando X8B y X7B. En el pasado tuvimos X8A, X7A y, en la primera generación, X8 y X7. Eso es X-Series. Después tenemos Honor Series, donde conocimos hace pocos meses, el Honor 90 y el Honor 90 Lite. Ahí ya estamos con productos de gamas medias extremadamente sofisticados o incluso premium de entrada, flagships, pero de punto de entrada. Ahí tenemos, por ejemplo, cámaras tremendas, 200 megapíxeles, diseños increíbles y, por supuesto, tecnologías a nivel de pantalla que ya están empezando a tocar. Lo que sigue, que es Magic Series, en donde tenemos la joya de la corona, los dispositivos más premium, el estreno tecnológico en cuanto a hardware, software, procesamiento, pantallas y, por supuesto, algoritmos de inteligencia artificial para cámara. Incluso, en Magic Series, globalmente hablando, tenemos flagships y también tenemos los plegables. Entonces, tres series de Honor muy bien delimitadas, en donde, como les decía, ya no quiero decir que son de entrada los X-Series, porque hoy que vean este recorrido a través del X8B, me van a dar la razón. David, ¿en qué se diferencia el X7B del X8B? Es una excelente pregunta, querido Felipe, porque si bien son dispositivos que tienen un ADN en común, al ser miembros de la misma familia, yo no diría que uno está arriba del otro, yo diría más bien que son hermanos, ¿no? Son hermanos más o menos de la misma edad, pero con diferencias de estilo de vida. Seguramente, me adelanto, una es el precio. Totalmente, totalmente. Hay una diferencia de precio. Por ejemplo, vamos a hablar de las características que tienen en común. Vamos a tener la misma plataforma móvil, un Snapdragon 680, tenemos una configuración de cámaras prácticamente igual, un sensor principal de 108 megapíxeles, pero ya a nivel diseño y a nivel de ciertas funcionalidades, es que encontramos diferencias muy puntuales. Por ejemplo, a nivel diseño, el Honor X8B, que es el que tengo acá, bueno, pues tiene este sistema de cámaras como encuadrado, y aparte es delgado, es correcto. Me gusta, me gusta. Es cuadrado, es cuadrado el sistema de cámaras, es ultra delgado, ultra ligero. Este es un producto más de estilo de vida, más amigable con el bolsillo, en el sentido que se puede guardar en la chaqueta, se puede guardar en el pantalón, en una bolsa pequeña, y no lo vas a sentir. El X7B es un producto que se mantiene abajo de los 200 gramos en peso, pero es más robusto, porque tiene una batería considerablemente más grande. Este es ideal para un tema de creación de contenido, para un tema de estilo de vida, para este tema de funcionalidades de vanguardia, como la cápsula mágica, mientras que el X7B es el caballo de batalla. ¿Por qué? Porque tiene una batería enorme de 5,330 mAh, que obviamente mata por completo esta ansiedad de estar cortos de energía a lo largo de todo el día. Entonces, ahí hay una diferencia interesante. Bueno, también el diseño es diferente. El diseño del Honor X7B está un tanto inspirado en Honor Series. También estamos democratizando, además de las tecnologías clave, los diseños. Entonces, para aquellos que dicen, me gusta mucho el Honor 90, pero la verdad no quiero llegar a ese rango de precio o ese tier de funciones, bueno, pues con el X7B tienen un lenguaje de diseño muy similar. Y bueno, pues otro tema, la pantalla del X7B, es una pantalla LCD, pero fíjate. O sea, solo para cerrar, para redondear esa idea, ese que tienes detrás, si te mueves un poquito, ese es el X7B. Este de aquí, queridos amigos. O sea, no es un error del póster que pareciera el Honor 90. Este es nuestro visual de la serie. Correcto. Como puedes ver, claramente, ahí tenemos esa referencia similar con ese toquecito como de Honor Series, ¿cierto? Y te decía, a nivel pantalla también hay... Fíjate que hay una similitud y hay una diferencia. El panel del X8B es un panel AMOLED espectacular con un brillo máximo de 2,000 nits que se ve en cualquier situación de luz. Incluso ahora que ha estado tan soleada la bellísima Bogotá, bueno, pues yo no he tenido ningún problema para ver notificaciones cuando estoy bajo un sol del mediodía. Mientras que el X7B tiene un panel LCD, pero tiene un brillo máximo de 850 nits. Más bajo. Es más bajo, pero sigue siendo increíble para ser un panel LCD. Es de los paneles LCD más brillantes que existen en el mercado actual. Y bueno, este no se diga a nivel AMOLED. Y otra diferencia y uno de los atractivos más espectaculares de este, amigos. ¡Auchy! Ahí sonó, ¿verdad? Espero que no por tener el micrófono no se haya escuchado. Vean, ¿qué le pasó? Nada. Tenemos la certificación Suiza SGS 5 estrellas de resistencia para el panel del Honor X8B. ¿Este es Honor Shield o es otra tecnología? Bueno, es Honor Shield Glass en cuanto a ADN, sí, como todos los productos, como ya conocimos el Magic 5 Lite, por supuesto. Sin embargo, ahora estamos adoptando una certificación, un estándar adicional gracias a que no solamente estamos protegiendo el panel como tal en la frontal, sino que tenemos, por ejemplo, elementos nuevos. Tenemos una estructura interna en forma de I que tiene un sistema como de suspensión o de amortiguación. Yo la veo un poco similar a la de un automóvil. Tenemos también, por ejemplo, nuevos materiales y polímeros que recubren el interior del dispositivo y tenemos esquinas reforzadas, lo que hace que la pantalla, obviamente, sea mucho más durable. Y te digo algo, es increíble que tengamos una pantalla tan durable, considerando que el producto pesa tan solo 166 gramos y tiene un grosor de 6,78 milímetros. Este tipo de resistencia, estamos acostumbrados a hablar de productos tal vez más grandes, más gruesos, más pesados, más bruscos, no tan bonitos. Y bueno, pues ahora se puede tener todo. Estilo de vida, diseño y, por supuesto, durabilidad. Y un panel a moler. Ok. David, ¿con qué viene el X8B y el X7B en la caja? Bueno, dentro de la caja, por ejemplo, aquí tenemos la caja del X8B, tenemos muy buenas noticias. Tenemos, por ejemplo, estos protectores plásticos transparentes que nos permiten, bueno, pues proteger... Los llamados bumpers. Exactamente, los bumpers transparentes, tanto en X7B como en X8B. Muy buenas noticias. Tenemos el cargador de 35 watts de carga. Rápido. Super Charge, por supuesto, que nos va a dar una velocidad espectacular. Honor, como ustedes saben, tiene esta filosofía de brindar la mejor velocidad de carga a la que sean compatibles sus dispositivos dentro de la caja para que ustedes, desde el día uno, no tengan que salir a conseguir un cargador de un tercero, pedirlo en línea, esperar tiempo. No, 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 desde el día uno lo abren y ya tienen la mejor velocidad, la mejor y la más segura velocidad de carga que los dispositivos pueden soportar. Y, por supuesto, el dispositivo, bellísimo, con esta mica plástica ya incorporada en la pantalla. Entonces, pues desde el día uno pueden disfrutar sin ninguna restricción de su Honor X7B o de su Honor X8B. David, la barrera que generalmente se encuentra en Colombia y en muchos países de Latinoamérica para disfrutarlo es el costo. ¿Qué nos puedes decir sobre costo, disponibilidad y colores? Bueno, querido amigo, tengo puras buenas noticias en estos rubros. Vamos a hablar primero de los colores. El X8B va a estar disponible no en uno, sino en tres magníficos colores para este mercado tan importante que es Colombia. Tenemos nuestro negro medianoche, tenemos el acuamarino y tenemos nuestro plata titanio. Entonces, tres colores espectaculares disponibles sin ningún problema. Este producto lo tenemos en una versión única de RAM y ROM, 256 GB de almacenamiento y configuración de RAM física de 8 más 8 virtual. Experiencia total de 16 GB de RAM. Para darles una referencia muy clara de por qué queremos tener 16 GB de RAM y esta configuración de 8 más 8, podemos mantener abiertas más de 30 aplicaciones sin que el teléfono se vuelva lento. Podemos estar viendo un video, tener el correo electrónico, mensajería, redes sociales, tomar fotos, como vieron con la cápsula mágica, grabar audio o tener un temporizador y el producto no se va a ralentizar, no se va a volver más lento. Y este dispositivo tan increíble, a ver, pequeño resumen, 108 megapíxeles, 50 megapíxeles en la cámara frontal, selfies espectaculares con flash inclusive. Tenemos panel AMOLED con brillo de 2000 nits, atenuación PWM de 3240 Hz para protección visual, resistencia con certificación SGS de 5 estrellas, batería de 4500 mAh, con cargador incluido de 35 watts. Y me podría seguir con más características, amigos, pero, ¿qué creen? A un precio increíble de 1.349.900 y no termina en la historia. ¿No? ¿Qué más hay? En nuestros canales de venta aquí en Colombia, operadores, retailers y por supuesto las tiendas de Honor, vamos a tener disponible este dispositivo, el X8B, en un bando con los Honor Choice Earbuds X5, estos auriculares estéreo totalmente inalámbricos que nos van a dar una experiencia más inmersiva cuando consumamos videos y contenidos audiovisuales desde nuestro Honor X8B. Entonces, un paquete muy interesante, le estamos dando la mano al consumidor para que también entre al ecosistema de Honor por medio de estos auriculares y por supuesto disfrute al máximo de su X8B. Ok, ¿y el hermano? ¿Qué nos puede decir el hermano? El hermano, el X7B, este producto lo tenemos en dos colores, lo tenemos en brisa de plata y en el color verde esmeralda, que es el color icónico y este producto tiene un precio de $932,900 pesos, también disponible operadores, retailers y obviamente los canales donde ustedes suelen consumir tecnología. ¿Versión de Android? Bueno, tenemos Magic OS 7.2, el cual pues como ya vieron, en el caso del X8B, nos da estas bondades de la cápsula mágica y la funcionalidad, la versatilidad y esto está montado sobre Android 13. Perfecto, muchas gracias David. Querido Felipe, muchas gracias a ti y pues obviamente estamos aquí con este lanzamiento, estamos arrancando el año, pero estén pendientes porque muy pronto tendremos muchas más novedades.